Tengo una palabra para ti No desanimes Lo que has pedido al Señor Ya está viniendo En estos días Él te vio llorar En un rincón escondido Mas tú no podías Ni hablar Solo se oía tu gemido Mas el Dios que me envió aquí Él lo sabe todo Y Él me envió a decirte que Él va a cambiar tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Enjuga esas lágrimas de tu rostro Y ten la calma Va a pasar Yo sé que esa lucha Pronto va a pasar Está doliendo más No vas a querer tú parar No dejes la esperanza En ti morir Tú tienes que saber Va a llegar La solución para todo Lo que aconteció Vas a recuperar Vas a recuperar todo aquello Que se perdió Mas no te desesperes Por el amor de Dios Mas el Dios que me envió aquí Él lo sabe todo Y Él me envió a decirte que Él va a cambiar tu rumbo Él está enviando un consuelo Para tu alma Enjuga esas lágrimas ahora Y ten confianza Va a pasar Yo sé que esa lucha Pronto va a pasar Está doliendo No vas a querer tú parar No dejes que la esperanza En ti morir Tú tienes que saber Va a llegar La solución para todo Lo que aconteció Vas a recuperar Todo aquello Que se perdió Mas no te desesperes Lo pido por favor Se olvidará La mujer de lo que dio a luz Aunque ella olvidare Yo nunca dice el Señor Me olvidaré de ti Confía No te desesperes No te desesperes No te desesperes Maar en ti